Entonces eso fue la pareja de los diablos, ahora vamos con la pareja número 8, por favor que pase la pareja número 8 Miren, los primos, pululo y mexicana Al final encontraste ropa que te quedara hija, como hiciste? Me hiciste que tení ropa, a todo mi público Y a donde encontraste ropa tan grande hija? Me había puesto vestido Cara sucia Pero nunca te he visto vestida así, ni siquiera cuando vas a las alimpegias No se le miraba a futuro Y mire anda un gran calzonón, mire hasta se le nota O es la mexicana Yo pensé que usabas todavía de aquellas licronas Para más la mexicana anda un calzón formal Y no que estas bichas cabezas que eran unas delicotas Hasta aquí les llega Ya no, pues Jessica, ya no Para el canto de la Jessica Ajá, la moda, vaya Pero bien, ajá Entonces, pululo Y la mexicana Estas parejas tenganle miedo Más que, si no me equivoco, por la forma de vestir vienen con quebradita, ¿verdad? Quebradita 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 Ajá Vaya Entonces, les tocó quebradita A esta pareja tenganle miedo Porque esta pareja Pero la mexicana Sí Vaya, entonces ¿Qué canción elegió, mexicana? La vecinita La vecinita Eso, Lulo No, no puedo No, sabe Pero ustedes rebuscaban, Lulo Ahorita le vamos a dar Vaya Esa es la actitud de Lulo Vaya Entonces Lulo Mire Lastimosamente Lastimosamente Tarni vino a hacer para ella Baile favorito Mira, ya está Amor, venga Cambiemos No me pasa nada Vaya Ajá Entonces DJ Kare Rata Póngasela Por favor Ahorita le vamos a dar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sombrero para Francesca! 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 Vamos a ver. ¿Qué le pareció a usted esta pareja, chiquitín? Dele, dígame, cuénteme. Muy bien. Muy bien. ¿Le gustó cómo bailaron? Sí. Ok. Ajá. ¿El vestuario qué le pareció? ¿Está bien para hacer quebradita? Ajá. Sí. ¿Le gustó? ¿Cuál es su nota entonces para esta pareja, chiquitín? Diez. Yo les dije que tuvieran cuidado con esta pareja. Se los advertí con tiempo. Vamos a ver. ¿Qué le pareció a usted esta pareja? Pues muy bien. Lástima que todos están bajo la sombra de Francesca. Sí, lástima. La sombra de Francesca. Ey, Francesca. Fíjate que yo creo que mi hijo tiene el mismo gusto que yo. Creo que le está gustando ya. Es que está bonita. Está bonita la bicha. Vaya, po. Yo creo que él es más bien así que de hombre. Sí, es que definitivamente. Vaya, po. Dele. Sí, estuvieron muy bien. El cúbulo lo intentó y eso me llega porque lo intentó. Ajá. Aunque no le salió tan bien como la americana, pero lo intentó. Y esa es la actitud, vea, po. Sí. Quizás muchos no esperan nada de esta pareja, pero la verdad que sí. Sí, porque yo la verdad que te dije la mexicana. ¿Qué va a ser la mexicana? ¿Puede bailar la mexicana? Sí, sí sabe bailar. Con razón no hay que dar ningún baile, la desgraciada. No hay que dar ningún baile. Sí. No hay que darles. El escuario, la mexicana, obviamente muy bien. Cúbulo también bien, solo un poco menos. Ok. Así que probablemente. Ah, la bota. Esta pareja, en mi opinión, se lleva un 7. Un 7 para el papá. Vamos a ver. Yoselin, ¿usted qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué le pareció? El baile estuvo bien. El púrpulo hizo su esfuerzo y está bueno. No, la mexicana, no sé cómo, nunca te había visto bailar. Nadie va. Yo pensé que me estaba diciendo algo solo. Yo también pensé que le estaba diciendo algo en secreto, porque le decía a Yoselin, la mexicana. Y yo dije, ¿qué le estaba diciendo? Ajá, vaya, dele. Este, me gustó, el vestuario está adecuado para el baile, bailaron bien, aunque lo único que le faltó a los dos fue la sonrisa. Ah, la sonrisa, en vez de que aire. La sonrisa. El aire lo acabó. Sí. Es que si reía, no se los iba a sacar, a salir el marquete de aire que andaba acá. La mexicana se veía más enojada, enojada, pululó. Bueno, este, hacía el intento por reírse, pero al ratito ya no, mejor se ponía a bailar. Ya no aguantaba. Ya no aguantaba, yo creo que iba a caer. La edad, hijo, la edad. Sí. Comprenda. Y la gordura de la mexicana. Ajá. Ah, sí. No, pero ya literal está quebradita la mexicana. Así que me pareció bien y... Vaya, entonces la nota de Jocelyn es... Un ocho. Ok. Ocho. Vamos a ver, Melisa. ¿Qué le pareció a usted, Melisa? Bueno, a mí sí me gustó y más cómo anda la mexicana. Ajá. Que va a acabar con el baile. Que va a acabar con el baile. Los botines y todo. El sombrero que anda a pululo. A pesar que ya está señora. Ajá, vieja, vieja, vieja. Sí, sí, se rebusca el maestro. La verdad que yo pensaba que iba a ser un... Fracaso. Un fracaso total, pero por lo visto no, no fue así. Y pues se la arribaron más bien. Ajá. Se rebuscaron los dos. Y lo hicieron bien, al final le salió bien. Le salió bien mexicana, a mí me gustó la verdad. Fue bien bonito. Ajá. Vaya, vamos a ver qué nota les da entonces. Un nueve. Un nueve. Bien, 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 bien. Muy bien.